El poder cumplir un sueño impensable de esos que nunca se te pasan por la cabeza como atleta normal, amateur, que lo hacemos por diversión, me ha llevado a tener que tomar decisiones, decisiones más guiadas por la pasión antes que por la preocupación, que normalmente tenemos los seres humanos, o sea, cuando decidimos algo estamos pensando las consecuencias. El poder, el decir que sí en el momento que me proponieron o que de repente fue justo o fue exacto, pero más allá de esto, estoy también convencido de que las oportunidades uno los busca. Los busca porque inconsciente o inconscientemente uno siempre está preparándose mejor, entrenando, buscando sobresalir, pero por sobre todo en lo que hace ir buscando una cierta mejoría. Más allá de todo eso, como en esta experiencia personal que me toca comentarles, a mí se me dio la oportunidad de formar parte del equipo que corrimos, bueno, el Mundial de la Aventura en Costa Rica, que fue en el año 2013. Y como todo objetivo, meta en la vida, se generaron ciertos renunciamientos. Renunciamientos a la familia, a los tiempos compartidos, a los entretenimientos, a las recreaciones, a lo que podamos decir. Hasta inclusive un trabajo. Tuve que renunciar a un trabajo estable, que normalmente el ser humano busca eso, a una multinacional. Y utilizo la palabra renunciamiento porque es dejar de lado en sí todo para hacerlo como tiene que ser. No el más o menos, acá no existe el más o menos, porque más allá de lo que sea el entrenamiento, la alimentación o todo lo que implica la responsabilidad de que te hayan dado esta oportunidad de estar dentro de un equipo, siempre pensás en que no tenés que fallar o no vas a defraudar. ¿Por qué? Porque tenés una responsabilidad de equipo. Y ahí viene todo el englobe de lo que es el compromiso. Todo ese renunciamiento termina en un compromiso. Compromiso personal como también compromiso como atleta. Ahí, bueno, para ir metiéndonos un poquito, llegamos al mundial como equipo. Y les quiero comentar la carta que recibimos por parte de la organización en donde nos iban pasando unas actualizaciones de cómo íbamos a hacerlo y cómo iba a ser la carrera o los cambios que podían llegar a tener y nos dicen. Les quiero relatar específicamente cómo estaba escrito y dice, señores, la carrera fue diseñada como la vieja escuela en el cual fueron los atletas, los competidores fueron torturados por la madre naturaleza, en este caso por sus elementos, así como también para la organización. Van a necesitar por lo menos 100 horas para el equipo que gane, tienen que tener una buena planificación tanto de alimentación como estrategia o lo que vayan a necesitar porque es de autosuficiencia 100% y también algo de suerte. Algo de suerte y los que piensan terminar necesitarían nueve días. Imagínense ustedes recibir eso antes de un evento, algún desafío que ya estaba sometido. O sea, ya estábamos metidos, ya no había vuelta atrás. Ya estábamos a dos días de viajar y bueno, y meternos en la carrera. Ahí, bueno, está la naturaleza que te dice por un lado, o sea, la organización que te dice por un lado es imposible y está la naturaleza que te puede o te invita a compartir o a disfrutar de ciertos lugares por donde hemos pasado. Imagínense, hemos pasado por lugares inhóspitos donde la gente, solamente la que vive en esa zona, pudo transitar o transita. Hemos pasado del océano Pacífico al Atlántico llegando hasta prácticamente 4.000 metros de altura. Un desafío bastante bueno. Y así también, como está la otra parte de la naturaleza, te puede decir, no, hasta aquí llegaste, hoy hace menos 10 grados, hoy hace 45 grados de calor, aquí no se hacen las cosas así conmigo, hoy acaba de llover todo el día, no vas a poder pasar. Y bueno, y ahí es donde se genera el poder trabajar en equipo y por sobre todo ir sobrellevando esas situaciones. No me quiero meter en los detalles de la barrera porque contar las anécdotas de lo que realmente vivimos nos puede llevar días. Obviamente más de 9 días de lo que corrimos o de lo que compartimos pueden ser 30. Además, nos encantaría como equipo porque esto realmente se dio gracias a un equipo, no en forma individual, hoy me toca nomás representar acá al equipo para poder comunicar esto. Nos encantaría poder contar todas las anécdotas con un auditorio así. Pero más allá de todo eso, el ser corredor de ride o de carreras de expedición nos ha enseñado, o en forma particular, ha tenido un antes y un después en la vida. Nos ha enseñado muchas cosas, hemos aprendido varias cosas que lo aplicamos en el día a día, o particularmente lo podemos aplicar en el día a día como seres humanos. Le doy un ejemplo, ambicionar. Siempre estás buscando algo más. El ser ambicioso, obviamente desde el punto de vista bueno, el ambicionar en cuanto a lo que uno puede proponerse como persona o como desafío diario que tiene. Al levantarse, al buscar o al proponerse algo más en ese día a día, decime si no te genera esa diferencia del montón que está en la rutina. ¿Habrán leído alguna vez, sobre todo en las redes sociales, bueno, oía ese escrito que dice, la aventura es peligrosa, prueben la rutina, es mortal? A eso voy en cuanto a lo que sea ambición. Ser determinantes. Todos los días estamos tomando decisiones, así prácticamente arrancó también lo que les estaba contando. Determinante en el sentido de que si decidimos hacer algo y nos equivocamos, nos corrijamos, si corregimos o de repente por ahí no tiene alguna salida o esa corrección no fue la correcta o no pudimos ir por ahí, demos vuelta de página y vayamos hacia adelante. Vayamos hacia adelante siempre apuntando a lo que realmente nos, manejando las emociones y por sobre todo ir llevando para adelante, siempre hacia ir más arriba. Nunca tratando de empantanarnos o meternos en el problema y tratar de que realmente no vaya por el lado positivo. Otra cosa que les puedo decir es que aprendimos y te transmite este tipo de experiencia el valorar. Habrán escuchado varias veces valorar, ¿verdad? Valoremos las cosas que conseguimos o lo que tenemos disponibles día a día. Dos situaciones que sí o sí se dan en toda carrera, por sobre todo en los rides que son más de cinco días como mínimo. No hay corredor que no haya tenido sed y corredor que no haya tenido hambre. Hemos compartido como equipo un copy, esos copies normales que ustedes conocen de 500 ml entre 4 por 12 horas. Hemos compartido una bolsa, esas bolsas que son de protección, que son las Ziploc, con resto de salsa de pizza. Hemos encontrado por el camino y para nosotros había sido algo que realmente es increíble, o sea, algo que nos salvó por lo menos tres o cuatro horas de carrera. A eso me refiero con valorar. Y conocer los extremos. Haber conocido los extremos para nosotros como atletas nos fortalece o te fortalece como persona de una manera incalculable. Tanto emocional como espiritualmente es algo muy, muy satisfactorio que te lleva muy arriba. Imagínense, poder vencerle al agotamiento físico durante tantas horas de carrera, casi 200 horas de carrera. ¿Qué más te puede, en la vida, o qué más te puede impedir avanzar o lograr o querer generar algún tipo de esa tensión o de poder generar ese tipo de situaciones tan difíciles? Y por otro lado, disfrutar. Siempre buscamos disfrutar. Habrán escuchado, es una palabra que varias veces es disfrutar. Se escuchan y dicen, bueno, ¿por qué no disfrutar? Siempre lo vemos ese toque de alegría a la vida o ese positivismo o esa parte que en realidad lo podemos hacer. Les tiro un claro ejemplo. Si lideramos equipos de personas o lideramos una empresa, siempre busquemos el lado que nos tire para arriba. Por ejemplo, en una carrera somos cuatro integrantes. Tenemos que estar todos de acuerdo. Nos pueden ir dos a terminar la carrera y dos a querer ganar. Obviamente con esa diferencia un equipo no puede llegar a nada. Bueno, así es el día a día nuestro. Vayamos por eso, siempre busquemos las personas que realmente nos rodean. Creemos, creemos, o sea, tengamos esa convicción de que las personas que nos rodean son las correctas y todo va a ir mejor. Y llegar a la meta, ¿verdad? Llegar a la meta para nosotros como equipo y como atleta es una satisfacción, nuevamente, incalculable. Por sobre todo que le has ganado a la naturaleza con todos los obstáculos que te han puesto. Y por otro lado, a la organización que te dijo, esto tenés que hacerlo así, así, en tantas horas, en tanto tiempo y con tales condiciones. Y gracias a eso les puedo decir de que Paraguay es conocido mundialmente en las carreras de aventura. Nos hemos posicionado en la posición número 23 de aproximadamente, o creo que fueron 60 equipos los que participaron en el mundial. Obviamente no todos terminaron. Y hoy podemos también resaltar que somos, como el equipo Valhalla, el equipo número 24, rankeado mundialmente de 196 equipos a nivel mundial, siendo el único equipo de Paraguay en ese ranking vigente. Y para ir terminando, les quiero insistir, inclusive me animo a decirles que potenciemos la actitud y la determinación, siempre. ¿Cómo? De una manera diferente. mirando lo que realmente logramos o lo que ya hicimos sin pensar en lo que nos falta. Obviamente, ambicionando en forma constante y por sobre todo, una palabra o una situación que nos lleva o tenemos que tener el día a día, la predisposición. Muchas gracias. 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 Gracias.